Bienvenidos a DN Deportes, explotan las opiniones sobre el caso de Bayron Castillo si es ecuatoriano o colombiano. Un periodista chileno marcó distancia al enterarse que la FIFA investigaría el caso de Bayron Castillo y habría posibles sanciones contra Ecuador. En el fútbol se gana o se pierde en la cancha, me daría vergüenza ir al mundial, dijo molesto un comentarista deportivo chileno. Escuchemos. ¿Dónde están nuestros amigos de Ecuador? A mí, señores ecuatorianos, yo soy chileno, me da pudor y me da vergüenza lo que está haciendo la NFP. Yo soy de los que todavía cree que más allá de irregularidades que deberían significar un castigo, una multa o lo que sea al señor Bayron Castillo o a quien sea si es que se comprueba, en el fútbol se gana o se pierde en la cancha. Supongamos que es cierto que el señor Bayron Castillo es colombiano. ¿Tú crees que Chile no debería reclamar? Que Chile no debería ir al mundial de modo alguno. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pónganle una multa, castiguenlo, suspendan de por vida a Bayron Castillo. ¿Por qué va a ir Chile al mundial? ¿Cómo va a jugar el partido inaugural del mundial Chile? ¿Por qué?